Pues fue una experiencia bien interesante porque yo estudié psicología, entonces se vuelve muy importante, digamos que desde el punto de vista, llamémoslo académico, porque fue, digamos que entrar a conocer otra gran cantidad de áreas en dirección de compañía que no conocía, pues todo el tema de operaciones, todo el tema financiero, recursos humanos, el tema de mercadeo, es decir, hay una experiencia muy vasta y muy amplia, pues que hace que para mí sea terriblemente relevante viniendo de donde vengo o como me formé. Y por el otro lado también es interesante, sobre todo porque te juntas con 60 personas más, personas que vienen además con quehaceres completamente distintos, precisamente personas que vienen de operaciones, del área financiera, de recursos humanos, de mercadeo, etc., que tienen una experiencia detrás y que alimentan esa experiencia y te están entregando su experiencia. Entonces, desde ese punto de vista es terriblemente enriquecedor el trabajo y la experiencia en el MBA.